La Cámara de la Cámara ¿Os preguntaréis qué hacemos aquí? La verdad, un poco. ¿Habéis encontrado la fórmula perfecta o se trata de la investigación de Hugo? No, no se trata de nada de eso. Como sabéis, han intentado jugármela un montón de veces. Pero la guinda del pastel fue cuando descubrí a través de la cámara de la empresa cómo mi novia se besaba con alguien que no era yo. ¿Puedo explicarlo? No, no hay nada que podáis entender. No! 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 Gracias por ver el video.